Ya no es como antes que se difamaba a las maestras, a los maestros, cuando había la clara pretensión de convertir la educación en un privilegio, olvidando que la educación es un derecho. Por eso condenamos en su momento la llamada reforma educativa. Y se cumplió con el compromiso de cancelarla para los que pensaban distinto o siguen manteniendo esa postura, baste decirles y que se sepa en todo México, desde que iniciamos, repito, este gobierno y por nuestro proceder respetuoso y escuchando siempre al sector magisterial, a todas las expresiones, a todas las tendencias, no hemos tenido ningún conflicto y hay constancia de ello.